El globo alto es mi mundo, mi única razón No hay nada más profundo para mí que el globo Esprimorosa huella, pegando al corazón Luz de africana estrella, de alegría y de dolor De mi padre lo aprendí, frase interna obligación Pero lo digo por mí, es como un signo de amor El globo alto es mi mundo, mi única razón No hay nada más profundo para mí que el globo No hay nada más profundo para mí que el globo Esprimorosa huella, pegando al corazón No hay nada más profundo para mí que el globo No hay nada más profundo para mí que el globo No hay nada más profundo para mí que el globo Él lo aprendí, frase interna obligación Ajá, ay guaguoco ¡Suscríbete!